Música Y no se escucha el grito, papá Música Y no me gusta tener mal Sé la gente que me escribe y escuchar Música Y no se levanta de la mano Es nuestra gente que me escribe y escuchar Música Y no se escucha el grito, papá Música Y no se escucha el grito, papá Y no se escucha el grito, papá Y no se escucha el grito, papá ¡Suscríbete al canal!